Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República. Cada alcalde expuso sus necesidades, sus problemas y en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el tema habitacional, que tenemos un déficit de vivienda de aproximadamente mil familias, esto lo expuso el señor Presidente y, por supuesto, él manifestó que aquí hay un déficit alto y que él está dispuesto a apoyarnos. También le pudimos manifestar sobre el tema del agua potable y alcantarillado, que es un sueño desde hace mucho tiempo. Dijo él que quiere el desarrollo sostenible para la población y que está dispuesto a apoyarnos. También le manifestamos, una de las prioridades nuestras es el Hospital de Santa Cruz. También manifestó su apoyo, también de la cancha de césped sintético, que hace falta una transferencia del Ministerio de Finanzas de 370 mil dólares al Ministerio de Obras Públicas. También manifestó su apoyo, que es importante que se transfiera estos recursos en beneficio de los niños, de los jóvenes y de las familias de Santa Cruz. Estamos muy agradecidos con el Presidente de la República por toda su apertura y por todo el apoyo desplegado hacia nuestro cantón de Santa Cruz y hacia la provincia de Galápagos. Haberse trasladado a un lugar tan lejano que no es lo mismo, las provincias en la parte continental, nosotros estamos a mil kilómetros. Como gas de Santa Cruz, tuve el honor de entregarle la llave de la ciudad como símbolo de respeto y cariño hacia el señor Presidente de la República.